Papi, te despertaste. Mami, una pregunta que yo te iba a hacer. ¿Por qué tú durmiendo tienes una expresión y cuando te despiertas tienes otra? Bueno, papi, porque cuando estoy durmiendo, estoy durmiendo y cuando estoy despierta, estoy despierta. No, 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 tú no me entendiste. Por ejemplo, tú verás, tú verás ahora, tú verás ahora. Inmaray, te amo. ¿Viste? ¿Viste, mami? Esa es la expresión que yo quiero que tú siempre tengas en la cara, esa. Bueno, papi, dime constantemente la palabra te amo, ese cariñoso. No, 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 Inmaray, yo no te voy a estar diciendo constantemente te amo, yo no tengo tiempo para eso. Yo no sé qué voy a... Yo no sé cómo yo pudiera que tú mantener esa expresión como... Papi, llévame a My Cosmety Sojourn. Claro, ellos arreglan las líneas de expresión y todo eso. ¿Y te pueden dejar eso que yo quiero? Claro. A ver, Inmaray, te amo. Esa, esa. Vamos para My Cosmety. Vamos para My Cosmety. ¡Metino! Dale, dale. Y él ahora se ha encaprichado en que yo siempre tenga una expresión feliz. No, no, encaprichado no. Es que esa expresión es el espejo del alma. Mi abuela le dio una parálisis en la cara y estuvo 20 años contenta. Bueno, fueron los mejores años de mi abuelo. Fíjense si mi abuelo era cabroncito que le compraba una talla de zapato más corto a ver si la vieja le cambiaba la expresión porque para todo era contenta y ya, para todo era así, aunque estuviera brava. Y aún así la vieja caminaba, caminaba, caminaba. Y no, no, siempre feliz, siempre feliz. Papi, ¿no nunca me contaste eso? Bueno, mi vida, porque eso no viene al caso, eso no viene al caso. Te digo una cosa, tú tienes un aire a mi abuela. La pobre, desde que le dio la parálisis y era todo el tiempo contenta. Ella no podía decir ni la palabra café. Bueno, la palabra café no. Ninguna palabra que tuviera decir, para que tú lo uses. Por eso se quemaron cuando abrió el cuarto, porque ella no pudo gritar fuego, fuego, porque estaba fumando. Papi, yo no sabía nada de eso. No, mi vida, porque es así. Doctora, yo le quiero hacer usted una pregunta. ¿Usted cree que esa expresión que yo quiero lograr en mi mujer, usted se la pueda poner aquí? No, ella es una mujer joven. Siempre se puede reforzar algo. Mire, para que usted me entienda, lo que yo quiero exactamente es esto. Mire, observe, solo observe. Y Maray, te quiero. ¿Te das cuenta? Esa, esa es la expresión que yo quiero para siempre, en la cara de ella. Esa es la expresión. ¿Usted cree que se le puede hacer? Eso sí, que puede decir la palabra fuego, para que no lo jodamos. Bueno, sí, sí se podrían hacer unos retoques. ¿Viste, mami? ¿Viste? ¿Viste? Te va a ganar la cara. ¿Cómo que retoquito? ¿Cuánto me va a costar a mí los retoquitos eso? Bueno, corregir la expresión, yo creo que le vendría saliendo por ahí en unos mil dólares. Ustedes no me pueden provocar una parálisis en la cara como mi abuela, como cosa a ustedes. No, papi, que no, que no, que yo no quiero eso. Ey, hija, tú no quieres eso, como soy yo el que me tiene que, que se tiene que levantar de madrugada para ir para la playa, recoger las monedas que la gente se le cae en la arena. Claro, ¿tú sabes lo que voy a hacer? Cuando esté en la casa te voy a dar un susto para que se te pasme la cara. No, puedes creer que no, tú lo que quieres es que me parezca los dibujos feos eso que tú haces. Oye, dibujo feo no, dibujo feo no, diseño. ¿Qué clase de idea tú me has dado? Voy a coger una hoja de aquí, un momentito. Y esto es lo que yo quiero. ¿Se da cuenta? Esta es la expresión que yo quiero para siempre en la cara de mujer. Ya está. Si es por el dinero, no se preocupen. Ustedes siempre pueden aplicar por un financiamiento o empezar a pagar a plazos con un layaway. Viste, papi, te lo dije, que aquí había eso de plazo y todo. Ellos tienen los mejores precios, papi. No, si Michael Merti no tiene la fama que tiene por gusto, entonces yo puedo pagar a plazo. Claro que sí, señor, en los plazos que para usted sean más convenientes. Ah, pues, vamos a meterle el malo ya. Vamos a meterle ya porque esto hay que resolver. Mami, ¿cuánto nos cobran a nosotros las chequeras? 55 kilos. Espera tu momento, mira, espera tu momento. Espera. Ay, pero... Ah, sí, ya sé lo que va a decir, que falta que firme. Yo le firmo, yo le firmo. Deme acá. Ay, bien. Ah, y una cosita, trata de depositarlo el lunes, porque si lo haces ahora, te escupe la máquina. Eso no tiene nada. Ay, ¿nos podemos hacer una foto? Ay, sí, una foto, una foto, por favor. Espérate, niño, niño. Espérate un momentico. Espérate ahí. Ahora la tira. Mami, te amo. No, 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 no. Gracias.